Estoy a punto de llorar Volverás, dime cuándo volverás Dime amor, que jamás me olvidarás Es otoño que tienes que ir Estoy a punto de llorar Y volverás, dime cuándo volverás Dime amor, que jamás me olvidarás Es otoño que tienes que ir Estoy a punto de llorar Y volverás, dime cuándo volverás Dime amor, que jamás me olvidarás Es otoño que tienes que ir Estoy a punto de llorar Y volverás, dime cuándo volverás Dime amor, que jamás me olvidarás Es otoño que tienes que ir Es otoño que tienes que ir Estoy a punto de llorar Y volverás, dime cuándo volverás Dime amor, que jamás me olvidarás Es otoño que tienes que ir Estoy a punto de llorar Y volverás, dime cuándo volverás Dime amor, que jamás me olvidarás Es otoño que tienes que ir Es otoño que tienes que ir Es otoño que tienes que ir Estoy a punto de llorar Y volverás Dime cuándo volverás Dime amor Es otoño que tienes que ir Que jamás me olvidarás Estoy a punto de llorar Y volverás Dime cuándo volverás Dime amor Que jamás me olvidarás Como quiero Saludos a todos Saludos a toda la banda Sus amigos los acosta Vamos